Si tus ojos pudieran sentir lo que sienten los míos al verte, si tu mente pudiera leer la mía, si pudieras acercarte a las corrientes que mueven la piel. Si vas a poder contar con alguien en la vida, haz conmigo, no me trates mal, si alguien hará por ti, seré yo, no me trates mal. Gracias por ver el video.